La Red Educativa Genezaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook.